Sean bienvenidos a la edición número 296 de la guía de Tabasco, en formato compacto para TVNet Tabasco. Hoy tenemos grandes recomendaciones para que salgas este fin de semana. Iniciamos con un restaurante de pescados y mariscos, se trata del restaurante La Gloria de Jesús, rumbo a Saloya. Pero bueno, también estuvimos presentes en Visage Night Club, un lugar que tiene un gran concepto, que te ofrece eventos y cosas distintas, como los grandes discos cada fin de semana. Te va a sorprender porque tiene grandes eventos que te van a gustar mucho para los próximos días. Y como ya te diste cuenta, nos encontramos en el rincón venezolano Plaza Cedros. ¿Por qué? Porque nos han invitado al debut de una gran cantante directamente desde Cuba. Se trata de Iriana Narbo, que está presente y siendo todo un éxito en este lugar, Plaza Cedros, en el rincón venezolano. Bueno, y más adelante tendremos para cerrar este programa una entrevista con ella. Así es que sin tanto rollo y desde este bonito lugar te decimos, ¡iniciamos! Bienvenidos a La Guía de Tabasco, un programa para toda la familia. Te llevaremos a conocer lo mejor de Tabasco. Restaurantes Discos y bares Centros de diversión Destinos turísticos Casas y autos Y los mejores productos y servicios Además, los conciertos, eventos y espectáculos que ocurren en la entidad. Deja que la magia de la televisión te atrape y vive con nosotros esta aventura. Todo lo que hay y todo lo que sucede está en La Guía de Tabasco. ¡Iniciamos! El cuidado de los dientes es muy importante desde que somos niños, porque si lo hacemos bien de grande, estarán perfectos y saludables. Desde que nacen nuestros dientes de leche hasta que mudamos, debemos cuidarlos. Aquí te van algunos consejos para cuidarlos. Pon mucha atención. Debes cepillarlos tres veces al día, o sea, después de desayunar, comer y cenar. El cepillado después de cenar es el más importante, porque si no lo hacemos, las bacterias estarán toda la noche construyendo calles. Debemos usar un cepillo suave. Primero se cepillan los de arriba y luego los de abajo, en esta forma. Luego, por fuera y por dentro, así. Después los molares en forma circular. Evita comer demasiados dulces o cosas que tengan azúcar. Y si lo haces, cepíllalos inmediatamente. Debes visitar al lencista cuando menos dos veces al año. Si tienes caries o algún problema, atiéndelo. Recuerda que de pequeños es mejor. Unos dientes bonitos te dan seguridad y te ríes con más confianza. Y además, masticamos mejor. Ella es Ayari y ella es Isis. Y yo soy Arturo, el reportero. Nos vemos en el próximo reportaje. ¿No sabes en dónde comer? Checa lo que te ofrece la Guía de Tabasco. Bueno, me encuentro en el restaurante familiar turístico La Gloria de Jesús. Con su propietario, el señor Jesús Díaz Collado. Y por supuesto, también su hija, que nos acompaña. ¿Cuántos años ya tiene de trayectoria? Aproximadamente 20 años tenemos aquí, ya que iniciamos en este lugar. Algo distintivo de ustedes es que cuentan con más de 50 platillos, ¿verdad? Es correcto, sí, se empieza con poquito, pero sí, ahorita tenemos una variedad de platillos, aproximadamente de 60 platillos. Lo cual, pues ahí lo va distinguiendo la gente por alguno. Pero sí tenemos como las, el marisco, que es lo principal, pero también tenemos carnes rojas, tenemos también de aves, carnes de pollo. Claro, hay para todos los gustos. También me gustaría que nos dijeras, ¿qué es el platillo distintivo de ustedes? Pues el platillo distintivo de nosotros es el pez de lagarto en verde, o ya sea el pez de lagarto en salpicón o el pez de lagarto asado, nada más así, natural. Tenemos variedad de platillos también de marisco, como los camarones flamingo, caldo de robalo con camarón de río, la tortilla rellena, el filete relleno de marisco. Perfecto, para que vengan a visitarlo, es un lugar completamente familiar. Llega la invitación, por favor, don Jesús, a todo el público que nos está viendo. Claro que sí, aquí le esperamos con los brazos abiertos y nuestra atención personal para que cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran sugerir, usted sabe que nosotros con mucho gusto le aceptamos toda la sugerencia que nuestros comensales nos quieran hacer. Bueno, nosotros continuamos con más, si les parece. Los mejores conciertos, eventos, artistas y espectáculos están en la guía de Tabasco. Bien, pues como les comentamos al inicio del programa, nos encontramos en el debut de Iriana Narbo, en Villahermosa, directamente desde Cuba, una gran artista, de verdad que vale la pena venirla a ver. Y bueno, Iriana, buenas noches y bienvenida a la guía de Tabasco, platícanos cómo inicia tu carrera artística. Buenas noches, primeramente muchas gracias por estarme haciendo esta pequeña entrevista y bueno, pues mi vida artística la llevo en la sangre porque mi familia tengo, mi papá, mi mamá son artistas y pues de muy pequeñita comencé y como ya profesionalmente empiezo a partir del año 2000 en un grupo de salsa, solamente de mujeres, todas éramos mujeres y ahí comencé. ¿En Cuba, por supuesto? En Cuba, por supuesto. De ahí, me imagino, tuviste una evolución en diferentes géneros o siempre has estado en lo que es la rumba y lo bailable. Pues no, y trato de hacer de todo un poco, hago baladas, boleros, cumbia, salsa, lo que la gente me pida y he estado haciendo trova también, de todo un poco. Vemos que tienes una voz espectacular que se adapta a cualquier tipo de canción y además que tienes un gran entusiasmo, una manera de animar a la gente que se siente muy a gusto cuando viene aquí. El público tabasqueño es un público con el que me identifico bastante y pues con mi forma así a lo cubano pues trato de llevarme bien con ellos y que les guste lo que estoy haciendo. Bueno, sí, mira, estoy aquí viernes y sábado a partir de las 7 de la noche, como hasta las 10 de la noche aproximadamente, pues voy a estar haciendo boleros, todas las personas que les gusta escuchar boleros, recordar, pues eso voy a estar haciendo, pero también tengo cumbia, tengo propuestas para los más jóvenes de casa, que vengan, que tengo de todo, para todos los gustos. Bueno, pues los invitamos al Rincón Venezolano, también recuerden que hay una gran promoción, de verdad que se la pasa uno bien y aparte gasta muy poquito. Cervezas en 25 pesos, 2 por 25 pesos cerveza de barril, o sea que no hay pretexto, usted economiza, Iriana Narbo aquí en el Rincón Venezolano. Iriana, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta pequeña entrevista que me han hecho y los espero aquí, viernes y sábado a partir de las 7 de la noche en el Rincón Venezolano Plaza Cedro, directamente desde Cuba, Iriana Narbo. Muchas gracias, continuamos en la Guía de Tabasco. Los bares y discos más cool están aquí, en la Guía de Tabasco. Bueno, pues nos encontramos en Visage Night Club y tenemos aquí a DJ Coco, quien es el que toca todas las noches en Visage Night Club. Coco, ¿cuál es el concepto que maneja Visage Night Club? Pues manejamos diferentes tipos de música, reggaetón, salsa, hip hop, electrónico y también tenemos diferentes tipos de eventos y grupos, ahorita tenemos una orquesta 100% cubana. Bueno, también sabemos que Visage Night Club siempre tiene cosas diferentes todos los días, ¿cuáles son los próximos eventos que nos esperan aquí en Visage Night Club? Así es, semanalmente tenemos eventos diferentes, arrancamos el 15 con pelas de Muay Thai en vivo, que por cierto me dijeron que tú le vas a entrar. Claro que sí, lo voy a hacer para pelear por todas las mujeres que creen que somos el sexo débil, ¿no? El viernes tenemos tres cosas distintas para toda la gente, tenemos a Cadete de Linares, el arranque del concurso de salsa y la orquesta cubana. Pues ya lo saben, cada noche va renovando Visage Night Club, no te puedes perder el 15 de noviembre la pelea de Glanador 3, organizado por Mike Mena y claro, yo voy a pelear por todas aquellas mujeres. Así que ya lo saben, nos esperamos aquí en Visage Night Club. Durante seis años que la guía de Tabasco ha permanecido al aire, hemos crecido y ahora esta emisión y estos esfuerzos no solamente se reflejan en la televisión abierta, sino también en el internet. Este programa ha sido la inspiración y generador de nuevas producciones. Estamos hablando de programas como Teleconsejos Médicos, Foro Espectacular Confaman, Talento al Descubierto y UMA TV. Gracias a todos nuestros anunciantes, gracias a las conductoras que ahora son titulares de sus propios programas, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos seguido durante seis años. Ustedes han hecho de la guía de Tabasco un gran proyecto. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 7 por la señal de Televisión Tabasqueña o chequenos en línea a las 24 horas por TVNET Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión. Mi nombre es Luis Ardura y te recuerdo que si no sabes a dónde salir, prende la televisión o prende tu computadora y simplemente sigue la guía. Hasta la próxima.